El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su cuenta en Twitter, agradeció a Fidel, a Raúl y a la generación histórica por toda la fuerza de la que nos nutre esa hermosa revolución que ustedes forjaron y que hemos jurado defender. A todo nuestro pueblo, feliz 2023, viva la revolución cubana en su 64 aniversario. El miembro del Buro Político del Partido y Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, resaltó en su cuenta de Twitter que este 2023 será un año de victorias. El jefe de gobierno cubano destacó que contamos con un pueblo que confía y defiende a su país y no hay fuerza mayor que la que nace de la confianza y el amor. El también miembro del Buro Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, felicitó al pueblo cubano en el aniversario 64 de la revolución. El canciller enfatizó que seguiremos trabajando con ímpetu e inconmovible optimismo ante exigentes retos y un bloqueo inhumano, luchando por nuestros sueños de justicia social y defendiendo la patria y el socialismo.